vamos a ver si alguien se conecta mientras andamos acá dando el rol en la laguna así como si nada aquí casual un millenial con su perro millenial en la laguna transmitiendo en vivo en youtube y yo lo estoy haciendo en vivo porque este ya estamos dominando esta cuestión dañer ya sabe que no sé no se tiene que aventar a la laguna a por cierto si estoy acompañado de dañer saber a ver ahí está dañer en vivo a todo color en kayak en laguna dando el rol quisiera imaginar que un perro callejero amigos iba a andar dando el rol en kayak súper tranquilito dañer vean vean yo creo que esto se merece muchos likes este en vivo se merece muchos muchos likes por un perro valiente un perro que nadie le daba un peso en la calle nadie le daba comidita nadie lo acariciaba y ahora vean anda en kayak dando el rol como todo un patrón no no se cae amigos obviamente esto no es la primera vez que bueno ahorita no lo estoy haciendo por primera vez ya llevamos rato practicando dañer ya sabe que no se tiene que aguantar aventar al agua de taso más el trae su chaleco yo también traigo mi chaleco este más que nada quiere hacerles un de en vivo rápido no crean que va a durar una hora y algo así es esto esto es algo de unos cinco o diez minutos no sé hasta donde aguantemos porque además no traigo este tripié para poner la cámara voy a andar así todo el tiempo este a ver si no nos ataca a un animal algo así yo espero que no y quede en vivo si queda en vivo y nos morimos dañer y yo por lo menos este háganlo tendencia no pero bueno dejen envuelto la cámara esto tan sólo es una parte de lo que van a ver en el blog que va a subir el próximo lunes en amos a tales que enseñar que andamos en el kayak ya en el blog van a ver cómo dañer se sube como andamos el rol no les voy a decir nada de danita eso también es sorpresa para para el blog no les quiero adelantar nada dan hasta bien no se preocupen dan hasta en el muelle pero esa sorpresa lo de dan a sorpresa para que vean también el blog entonces vean quién iba a pensar que un perrito callejero iba a andar dando el rol y de pensar que nadie lo quería verdad años andas disfrutando de tu paseo vean sin miedo no lo force de hecho nada más lo que le puede adelantar ustedes es que no lo force el solito se subió es lo único que les puedo adelantar para que vean el blog el solito se subió no lo subía la fuerza ni nada entonces dejen volteo tantito la cámara para remar un poco a ver si no pongo ojalá con el agua no sé este bloquee cómo lo hago a ver así no si me ven así a no ya se lo voy a recargar en daños a no no puedo ahí cómo lo hago a ver así lo voy a poner así tantito es que se movió para acá y ahora no puedo poner la cámara aquí bueno me voy a ir con una mano aunque sea remando o con los pies bien sabía en rica el agua no es que con una mano no puedo remar pero vean por acá andamos dando el rolón Daniel ya vio como una lancha por allá a lo lejos ya conoció el mar por cierto él y Dana ya conoció el mar no les voy a decir cómo reaccionaron eso lo van a ver el lunes cuando suba el blog entonces estoy fascinado con dañar amigos con mis dos perros con mis dos perros estoy fascinado pero con dañar es con el que más aventuras extremas he hecho digo entiendo que a Dana no no le guste o le tenga miedo eso lo entiendo que no le guste correr al fin y al cabo la respeto pero este con dañar es el que más se avienta no si pues no pues es que yo no tenía planeado este hacer una en viva ahorita eh créeme si no me hubiera puesto un casco y así pero bueno ahorita nada más es un ratitito un micro unos microminutos para que vean al dañar en vivo y nos den likes de hecho ahí puse una cámara vean si vean ya está se acostó dañar entonces lo que voy a hacer es comprarme un kayak esto es rentado bueno no rentado viene en la casa donde estamos ahorita lo que voy a hacer es comprarme un kayak para cuando vayamos a algún lado de viaje y haya un lago pues dañar y yo nos metamos este al lago vean vean que tranquilo está en dañar te ibas a imaginar que ibas a andar este así en el lago con el solecito acá súper rico de acapulco después de que anduviste en la calle no de que cristian más que nada lo comparto para dos yo todos los videos que grabo y todo así lo comparto por dos motivos la primera y la principal es para recordar a mis perros cuando ellos ya no estén cuando yo ya esté viejito pues vea yo estos videos y diga ah cuando tenía mi dañar a mi dana y así y la segunda razón por la que grabo videos y les enseño todas las aventuras pues es para que ustedes también quieran a sus perros los aprovechen hagan aventuras con ellos valoren a los perros de la calle o sea él es un perro de la calle él no es un perro que me costó miles de dólares de pedigrí de raza pura de lo que ustedes quieran él es un perro callejero tal cual así como los que ustedes ven en la calle él es uno de ellos entonces aprovechenlos dañar es musculoso tiene mucha energía es este muy aventurero no le tiene miedo a nada así tal cual me lo encontré en la calle entonces pues hay que apreciar a los perros de la calle amigos uno nunca sabe cuando se va a encontrar ahí una pepita de oro como yo me encontré con dañar que es súper aventurero y pues vean vean me está acompañando y es lo que ahorita estaba grabando un vlog parte del vlog lo que estaba diciendo es que yo me pude haber subido aquí solito al kayak pero pues yo solo me hubiera aburrido amigos o sea es así como yo solito aquí así no sé qué pero pues qué diferencia que vengas con tu perro ahí sí hay mucha diferencia ahorita voy a regresar por Danan un rato más pero eso es para el vlog ¿de verdad Danan? bien tranquilito ahí ahí ya me cansé amigos ando remando con una mano y con la otra ando este haciendo el en vivo a ver díganme ¿qué otro youtuber hace un en vivo en kayak con su perro? a ver ninguno ni el que tenga tres mil millones de seguidores ay qué chido que vengan a Acapulco ustedes también ay ahorita nada más lo malo es que ya está poniendo fuerte acá el solecito pero sí amigos a ver si no se corta la señal porque ya para acá este no sé si si llegue el telcel no me he fijado cuántas barras tengo si se corta ya saben por qué fue o si se corta fue porque algún animal nos comió un cocodrilo o no sé y nos hacen tendencia por lo menos ¿no? digo sí aprovechen a los perritos callejeros vean qué tranquilo va el señor Danger se merecen muchos likes este en vivo yo creo saludos desde California Griselda la vida es para aprovecharse amigos la vida es corta cada día es un regalo entonces pues hay que aprovecharlo y qué mejor que acompañados pudiendo estar solo y aburrido mejor lo hago con mi perro ¿no? ay el agua está riquísima por eso tengo mis pies aquí ahorita Danger se echó un chapuzón pero vio que el lago pues obviamente es hondo y lo subí aquí al kayak de nuevo sí vean vean anda aprovechando ahí todo ¿verdad Dangercito? vean 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 ¿quién iba a pensar que un perrito callejero iba a llegar tan lejos? bueno dos Dana también porque si no luego ustedes me dicen ay es que quieres más a Danger que a Dana es que luego quieres más a Dana que a Daniel no a los dos los quiero por igual pero cada uno tiene su forma de ser yo respeto que a Dana no le guste este correr subirse al kayak hacer cosas más alocadas como la que quiere hacer ahorita a Daniel de aventarse no no te vas a aventar eh todavía quiero a mi perro para un buen ratote eh así que no te vas a aventar ¿ya te quieres regresar? ¿a quién ves? ¿a un tiburón? ¿a un cocodrilo? Daniel está mojado porque ahorita se aventó al lago bueno cuando nos íbamos a subir al kayak se aventó y no se vea él él cree que todo el agua del mundo está baja que él se puede meter a caminar pero no hay obviamente lugares donde el agua pues está muy muy bueno sí profunda ¿no? ay nada más que ya está fuertecito el sol vean vean que equilibrio trae el Daniel esto es para fotos de hecho voy a subir estoy subiendo fotos a Instagram y ahorita voy a subir fotos de él en el kayak para que vayan al Instagram ahí a bombardear de likes por este gran perro se merece muchos likes yo digo ¿no? ay no puedo remar así nada más no te vas a caer es que está volteando a ver hacia donde está mi mamá yo creo la está escuchando ay ya me duelen mis pompas amigos lo único malo de este kayak es que está duro igual el Daniel fue un perro marinero en su vida anterior ¿no? a ver déjenme pongo velocidad a esto es que ay no hay nada que ponerle ni un palito ahí por acá bueno vamos a ponerlo así ándale así así mero véanlo en lo que yo remo no hay nada que ver me duelen las pompas acá espérame daño no te vas a caer ¿cómo se voltea esto? volteate cámara ahí está si nada como pasar ahí la vida junto con tu perrito hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos ¿verdad que está incómodo dañar? bueno yo creo que ya nos vamos para para la casa porque ya también ya me cansé ya me duelen las pompas nada más quería hacerles un en vivo aquí medio rapidito si miren Daniel ya está viendo allá mi mamá o la está escuchando igual y mañana vuelvo a intentar lo bueno es que ya grabé para el vlog así que ustedes van a ver las aventuras en el vlog y pues sí déjenme un poquito aunque sea con una mano vean ahí la vista y te voy a llegar hasta por allá del lago vean ¿verdad ánger? ¿qué me cuentan ustedes? ¿qué andan haciendo? ¿trabajando? ¿vienen de la escuela? ni siquiera sé a qué hora es yo creo que ya son como a las 11 me dan ganas hasta de acostarme ahora vamos a intentar acostarme bueno no es que te voy a ir mucho espacio por acá ah ya es que acá hay una cosa apenas van a ser las 11 con razón porque ya está medio fuerte acá el sol el danger ah mi danger ¿quién te iba? ¿quién se iba a imaginar que ibas a andar por acá? ni yo lo tenía planeado esto fue tan improvisado a veces las cosas improvisadas son las mejores ¿verdad ánger? ¿a quién ves? a la que se supone que debería estar haciendo limpieza ¿ya te cansaste Daniel? es que sí está muy duro aquí igual y al rato que lo vuelva a subir o mañana le voy a poner una toalla aquí para que vaya más cómodo porque sí está bastante duro el kayak y sí cansa bastante bueno yo creo que ya me voy amigos porque ya vean ya se está cansando de lo duro que está acá pues nada más quería enseñarles acá un ratito el en vivo amigos igual y me despido rápido de ustedes pongan rápido sus saludos y me despido de volada ya me está dando el sol acá déjenme volteo nada más quería hacerles en vivo un rato obviamente no mucho porque pues también tengo que cuidarme y cuidar al danger entonces rápido sus saludos antes de irme los que alcance no todos saludos a Gloria saludos a Katy saludos a Liz saludos a Gloria ya espérame Daniel ya nos vamos ya vamos para allá saludos a Eugenia saludos a Diana a Jessica a Gaby ¿qué? Gaby Nes Soto es que está mojado mi celular a va muy rápido a María Ewan a Liz Lauren a Betty ¿qué? o a ¿qué? Wale a a Gris Perón a Silvia saludos ay es que no alcanzo a ver sus nombres no traigo lentes Pandita Kawai Brenda Fuentes Jessica Granados ya me voy amigos porque ya dañaría ese desespero no tomes agua ya saben que ha de tener sed amigos ya está quiere tomar agua de aquí del lago y ya llevamos aquí como una hora así que mejor ya me despido amigos ya a los que alcance saludos a todos gracias por vernos me despido con esta toma épica de Danger posando vean vean esto va a quedar para la posteridad acuérdense de este perro acuérdense de este perrito aventurero y este y vayan a vean ahí va un ave la está viendo ahí va un ave no sé si lo alcancen a ver la va viendo el Danger pero bueno ahí vayan a Facebook y a Instagram a darle likes este y esperen el vlog este lunes lo voy a subir hasta el lunes Danger ya se está cansando de estar aquí parado te entiendo a mí ya también ya me duelen las pompas vean se le queda todavía al ave pero bueno saludos a todos aunque sea un en vivo cortito ya los tenía medio abandonados pero bueno igual le hago un en vivo en Instagram mañana o al rato para que estén atentos así que bueno ya me voy porque voy a guardar el celular y para regresar a la casa cuídense los queremos los mejores seguidores del mundo wuuu Danger